¡Hola gente! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos amaneceres, buenas noches, donde quiera que se encuentren en Nora. Damas, damos, caballeras, caballeros, ¿cómo están? A ver, yo con mis fumadas, pero bueno. A ver, estamos aquí en Resident Evil 3, ahora lo quise hacer, pues comentado, ¿no? El fideo, así que venga, vamos por aquí. Y pues bueno, vamos por la comisaría de Raccoon, si no me recuerdo, solo espero que todo salga bien y que no nos aparezca el Nemesis, ¿no? Así que venga, por favor, que no me aparezca el Nemesis. Mira, mira, me voy a bañar porque ya va más de dos semanas que no me baño, venga, venga. Ahí está, la hueita. A ver, venga. Y aquí se viene la batalla contra el Nemesis. El Demesis. Venga, a ver. Ok, arranca cinemática, ¿no? Sí, a huevo, a huevito, a huevito. Ahí está el Brad, eso Brad. It was at this moment, he knew. He fucked up. Van a valer pitos. Oh, no. Ok. Que rico, man. Le acaba de dar, le acaba de atravesar. Eh. What? Ok. 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 A ver. ¿Luchas contra los monstruos o entro a la comisaría? ¿Entro como un maricón o lucho? ¡Lucho! ¡Vámonos! Yo, yo no soy un maricón. Bueno, me acaba de pegar, me acaba de pegar, tremendo putazo. Venga. Toma. 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 Toma, putín. Muerte. No, creo que acabo de recargar. No, 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 no. Ah. A ver, levántate, 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 hija mía, perfecto. A ver, eh, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, a ver, venga, venga. No, ahora sí tengo que recargar. Mierda, 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 miercoles, miercoles, buena. Uy, buena, buena, lo tiré, lo tiré. Venga, ya, ya se murió. No, no se murió. ¿Cómo? Este güey tiene más días que un gato. A ver, a ver, a ver, a ver. No, me acaba de pegar, me acaba de pegar, no, 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 no Ahí está, puto Ah, qué buena A ver, a ver, a ver, vamos a ver Estoy cometiendo pendejas por acá Ahí está, lo maté Ah, bueno, a ver, voy a registrar esto por acá A ver si tiene algo Si tiene algo, tarjetero Muy bien Más te mataba con la escopeta, perro Pero no quise, mira Perra, a ver Venga, vamos a entrar a la comisaría de Raccoon City Que, pues bueno Es donde debemos de ir, ¿no? Al principio, ah, cabrón, me salí A ver, me salí, me salí Bueno, ya, a ver, me salí Me salí Qué wey, ¿no? A ver, ¿por qué me salí? Para afuera Un momento, ¿no está el de Maisis? ¿What? ¿Por qué no está el de Maisis? ¿Qué pedo? No, 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 no me digan que me voy a tener Que enfrentar otra vez a él No, maldito, a ver, a ver Entramos a la comisaría de Raccoon City A ver, a ver, qué pide, a ver A ver, ¿qué hay? A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ojo, acá, perfecto Ojo, esa es una estatua En todos los míos, digo, Resident Evil Hay estatuas y todas las estatuas tienen algo Así que después yo diría que la voy a registrar Digo, registrar, ¿vale? Así que, venga Y a ver, aquí hay una computadora Vamos a jugar al Fortnite, ¿no? A ver, ese terminal control no sepa que no lo pude leer Y lo puedo hacer funcionar con un tarjetero Stars A ver, ¿este no es? ¿No es? ¿Por qué no es? Bueno A ver, vamos a guardar en esta máquina De escribir Y pues bueno, chicos Yo me voy despidiendo por aquí Espero que les haya gustado de todo corazón Este video Suscríbanse Denle like Activen la campanita Y pues bueno, chicos Wow, o sea Increíble Espérense al... Yo sé si lo voy a grabar hoy Lo voy a subir mañana Al Resident 3 Capítulo 3 Así que pues bueno Chicos Bye